Te dice que lo quiere top guy, sé que tú te quieres top guy Te dice que me quiere amar, solamente quiere jugar Te dice que lo quiere top guy, sé que tú te quieres top guy Te dice que me quiere amar, solamente quiere jugar Sé que en ti te tengo aprendida Sé que en ti te gusta esta vida Superando todo lo que sí hacía Este es mi solo melodía Esta falda corta me encantó Ese vuelo nada me encendió Cómo me lo mueves con sabor Mami, mejor dame de tu amor Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Sé que están hablando mal de mí Porque superamos mal de ti Esto es moda mía en la nueva Ahora la controla a mi manera Te dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Te dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Te dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Te dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Sé que están hablando mal de mí Porque superamos mal de ti Esto es moda mía en la nueva Ahora la controla a mi manera Si enseguida amamos Siempre controlando Si enseguida vamos Siempre controlando Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Me dice que me quiere jugar Sé que tú te quiere tocar 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 Sé que tú te quieres atacar Me dice que me quieres amar Solamente quieren jugar